El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. El inicio y lo responsable de todo esto esta noche, Daniel de Navidad. En la onda está en paz, a luz, su nombre de mí. En la onda está en paz, a luz, su nombre de mí. En la onda está en paz, a luz, su nombre de mí. Esta es la banda que los representa.